Las fuertes lluvias siguen causando estragos en Venezuela y es que este lunes 24 de octubre se registraron inundaciones y deslizamientos en Caracas, Miranda y Aragua. La temporada de lluvia ha dejado a su paso lamentables pérdidas civiles y miles de damnificados. Imágenes impactantes muestran cómo las casas colapsaron producto de deslizamientos a raíz de las fuertes lluvias en la calle principal El Mirador, sector La Ladera, ubicado en la parroquia 23 de enero de la capital venezolana. En el mencionado sector, unas 162 personas, un total de 42 familias fueron desalojadas por funcionarios del Cuerpo de Bomberos del municipio Libertador tras varios deslizamientos de tierra en las que unas 12 viviendas habrían colapsado y varias afectadas producto de las fuertes precipitaciones que afectan varias regiones de Venezuela. Al respecto, la tarde de este lunes, usuarios y vecinos difundieron imágenes y videos del momento en que se registraban los desplomes, por lo cual pidieron colaboración a las autoridades competentes. Además de las viviendas afectadas, las lluvias generaron el desbordamiento de las quebradas en Carrizal, Losalias, La Veguita y Montaña Alta, ocasionando fuertes anegaciones en los altos mirandinos. Tras la crecida y desbordamiento de quebradas en algunas urbanizaciones, los vehículos fueron arrastrados por las fuertes corrientes. Una parte importante de la carretera panamericana también sufrió inundaciones, generando el colapso de la vía ante la gran cantidad de vehículos atrapados por los charcos. Tras la lamentable situación, el vicepresidente sectorial de Seguridad y Ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, confirmó que como producto de las lluvias colapsaron 12 viviendas y otras 60 viviendas están en riesgo. Igualmente, acá en el distrito capital, en la parroquia 23 de enero del municipio Libertador, en algunas estructuras dañadas, hubo 12 viviendas colapsadas y se identificaron 60 viviendas en riesgo, unas 162 familias afectadas. Y ahí se evacuaron 14 familias. La acción rápida, bueno, de las autoridades del distrito capital, del jefe de gobierno del distrito capital y del municipio Libertador, bueno. De igual forma, se pronunció el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, indicando lo siguiente. Adelante. Informar que ahorita hay intensas lluvias, especialmente en los altos mirandinos, hemos tenido desbordamiento de varias quebradas, la de Santa Isabel en Montaña Alta, la de Hierbabuena, el sector Las Rojas, ambas en el municipio Carrizal. También la quebrada de La Veguita, de Los Alias. Estamos ahorita en comunicación, nos hemos logrado comunicar con el alcalde de Huaycaipuro, con el alcalde de Carrizal. Estamos contactando con el equipo de la alcaldía de Los Alias, bueno, para prestar todo nuestro apoyo. También están todos los equipos de protección civil desplegados y atendiendo, bueno, todas las situaciones. Pido a toda la ciudadanía máxima precaución, máxima alerta, máxima solidaridad y comunicación permanente con nosotros a través del 0800 Miranda, a través del 911 y, bueno, la certeza de que vamos a estar desplegados trabajando, atendiendo y protegiendo nuestro. Es parte de la lamentable situación que se viene generando a raíz de las fuertes lluvias. Por lo tanto, autoridades siguen haciendo el llamado a la calma y a la precaución mientras se anuncian la llegada de nuevas ondas tropicales. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comparte la información que llevamos para ti. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!